A veces estar en paz es mejor que tener la razón Hola, hoy el encanto de la cabra les quiero enseñar una forma súper entretenida de hacer un símbolo de la paz Está hecho un cartón forrado con género Es bonito, es fácil, es entretenido Y vamos a tratar de hacerlo ahora para que ustedes puedan replicarlo ¿Ok? Aquí vamos En un cartón, este es de una caja de pizza Vamos a marcar dos círculos Aproximadamente de 20 centímetros, puede ser más grande o más pequeño Y dos de 13 centímetros Yo aquí los tengo marcados, los marqué con un plato, con un plato más grande y un plato más pequeño Primero hacen esto, después marcan el segundo círculo Y enseguida tienen que hacer el símbolo de la pasa aquí adentro Y que es muy simple Con el ancho de la regla Vamos a marcar hasta ahí Y más o menos hacia acá, uno de los pedacitos Y al otro lado lo mismo La idea es que ustedes hagan dos como este Puede ser uno Pero para darle más grosor, más volumen a este símbolo de la paz Lo vamos a hacer dos veces porque después se pega uno con otro Con un cuchillo cartonero Vamos a cortar todo esto Y aquí tenemos nuestros círculos Ahora le vamos a recortar esta parte de adentro Que acá yo ya lo tengo cortado Y les va a quedar así Lo uní aquí con un pedacito de masking tape Para fijarlo Y que no se nos muevan Porque como son dos Y le vamos a poner un pedacito acá Solo para fijar Quedó medio feo Pero no importa esa parte Porque va cubierta Y vamos a empezar a armar nuestro símbolo de la paz Este colorido símbolo de la paz Yo acá tengo un montón de tiritas de colores De diferentes texturas, lunares, cuadritos Y que más o menos deben ser unos dos centímetros El largo se lo dan a ustedes Vamos a empezar con este Y la primera vuelta O sea, al empezar Se deja la puntita escondida Para que quede apretadita Y poder ir armando este círculo Y van dando vueltas Así Y al final Le ponemos un pitching tune De stick fig Al terminar acá Para que Poderlo fijar Y continuar con el siguiente Género Ahí Y continuamos Vamos a seguir con este De lunares Lo mismo Lo ponen así Un poquito cerrado Para esconder la punta Y seguimos dando vueltas Y así hasta completar el círculo Mientras más variados sean los colores Más lindo va a quedar Yo voy a seguir haciendo esta parte Y lo retomamos Cuando ya esté terminado El círculo Ok Ahora tenemos acá Terminada La primera parte El círculo Y lo vamos a dejar acá Un rato Y vamos a forrar esta parte La que va acá dentro Yo acá Tengo ya empezado Para tapar estas partes Con un pedacito chico de género Esta parte Mejor hacerla con un género De un solo color Porque esta ya lleva suficiente colorido Entonces La del centro Puede ser de En un solo color Le vamos a echar un poquito aquí Y un poquito al otro lado Y la vamos a poner aquí Ok Así tapamos Estas partes Y Para empezar a forrar esta Corte unas tiritas Que son un poco más angostas Porque Este requiere más Más precisión Y le vamos a poner aquí también Un poquito de stick fig Para fijarlo Al empezar Y Vamos dando la vuelta Como hicimos Con la otra Con el círculo Ya Aquí ustedes van a ver Como les acomode más Ir dando vuelta Puede ser así acá La idea es que quede todo bien derechito Que no queden arrugas Pero esta es la idea Ya Yo acá tengo ya terminada esta Así que esta la vamos a dejar aparte Y esta es la que va acá adentro Y esta es la que va acá adentro Ok También tenía una También tenía una Puede ser algo así Que esta es una Una conchita Pero en fin Esto iría en la parte de abajo O sea Acá Ya Y para eso La vamos a poner Con la aguja La vamos a cruzar Hacia acá Por dentro Y Aquí le damos El largo que queramos No tiene que ser tan larga Puede ser por ahí Y aquí Unos nuditos Unos tres nudos Para que nos quede Bien afirma Tijeras Y ahí ya tendríamos No importa si queda esa colita Porque enseguida vamos a poner La otra parte ahí Entonces Iría Esto así Lo mismo vamos a hacer acá En la parte de arriba Ya tenemos la parte de abajo Y Y ahora Tenemos esta segunda parte Que La vamos a poner Por aquí Y También aquí le damos El largo a nuestro colgante A la media que queramos Yo ahí tenía un nudito Para que no se fueran Las perlitas tan abajo Ya Entonces Más o menos Podemos sacar la aguja Aquí repetimos Lo mismo que hicimos abajo Un par de nuditos Para fijar Esto que no se nos deslice Unos tres nudos Ya Cortamos Lo que nos sobra Y Aquí Le puse una argollita Una argollita De llavero Para después Uno colgarlo Con más facilidad Ya Vamos en esta parte Y Ahora llegamos A la parte final Que es Centrar el El símbolo este Acá también Lo que pueden hacer Porque es todo oculto A ver A ver Ahí Es poner Cruzar un alfiler Desde aquí Ya Hasta acá Por dentro Que todo quede oculto Para Que no se nos mueva O fijar Exacto Fijar Muchas gracias Señorita camarógrafa Asistente Así Perdón Perdón Y Un alfiler Acá Y Finalmente Uno arriba Ustedes Pueden Incluso Darle una Puntada Aquí A lo mejor Ya Para que Pero Esto sería Más o menos Como quiera Aquí nos quedó Un hilacha Bueno Ustedes Después Revisan Bien Los detallitos Y Así Queda